Ya tenía bastante trabajado un estudio en la Secretaría de Energía, Rocío Onale. Voy a preguntar cómo está. Y tendría que participar el Secretario de Hacienda, tendría que estar la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, y entre todos resolver a partir de datos, de elementos, de cifras y de impactos.